Dependiendo a los agresores, María Elvira Salazar lanza duro dardo al presidente Gustavo Petro por no condenar el ataque a Israel. La congresista estadounidense se mostró en contra de la posición que ha tenido el mandatario colombiano frente a la situación entre Israel y Palestina. Es muy tensa la situación que se vive entre Palestina e Israel, después de que Hamas, un grupo islamista extremo, realizará varios ataques con misiles, dejando muertos y heridos, lo que llevó al ejército israelí a realizar una contraofensiva que ha generado un nuevo escalamiento del conflicto que ya lleva varios años. La situación ha encendido las alarmas en todo el mundo y por eso distintos líderes políticos se han pronunciado contra el ataque terrorista que está sufriendo Israel. Sin embargo, a diferencia de los jefes de estado de otros países, el presidente Gustavo Petro no condenó lo sucedido y volvió a comparar esta guerra con la que ocurre entre Rusia y Ucrania. Por medio de mensajes en su cuenta de X, ante Twitter, el mandatario colombiano recordó sus palabras durante la Asamblea de las Naciones Unidas y pidió que haya un diálogo de paz entre los actores de ese conflicto que se originó en 1948. La crítica de María Elvira Salazar a Petro. Las palabras del jefe estado colombiano han desatado diferentes reacciones, especialmente duras críticas por no condenar vehementemente el ataque de los jamás contra el pueblo israelí, tal y como lo han hecho los líderes mundiales, como es el caso de Joe Biden, presidente de Estados Unidos. A respecto a la congresista, María Elvira Salazar, integrante del Partido Republicano, le lanzó un duro dardo a Gustavo Petro, demostrando su inconformismo por lo dicho frente a este conflicto, que ya ha dejado más de 200 muertos en las últimas horas. En un mensaje en su cuenta de X, la parlamentaria cuestionó las posiciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Frente a los dos conflictos, se aprovechó para enviarle un fuerte mensaje al presidente Petro. Mientras el mundo repudia el atroz ataque a Israel, los aliados del terror en nuestra región, Díaz-Canel y Maduro no rechazan la agresión y anda felicitando a Putin por su cumpleaños. ¿Y qué decide Petro defendiendo a los agresores? Dijo. La congresista agregó, estos son los amiguitos de Biden.